¿Qué tal gente? Bienvenidos a Cyberpunk 2077, segundo capítulo, seguimos con la serie. Vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que tiene nuestro apartamento para nosotros. La verdad es que es bastante grande, bueno, bastante grande, es pequeñito, pero para el juego está muy bien, ¿no? A ver, tenemos una ducha aquí. A ver, tenemos un rebote que no sé muy bien, a ver, por aquí, a ver. Esto es porque lo puedo lutear de algún sitio, mira, tengo un bomba aquí encima de la mesa y algo más, a ver. Me puedo mirar en el espejo, mira, aquí está, rebote MK1, vale, guay. Y aquí tenemos lo de la ducha, a ver. Eh, termina de ducharme, vale, no se ha quitado ni la ropa el tío. Se ha puesto ahí debajo el agua y que se seque el suelo. Bueno, podríamos descansar, pero de momento no. Aquí tenemos agua auténtica, sin gas, solo agua. Y vodka, vámonos, esto también me lo llevo. Vale, y algo que, neurodanzas de nueva, ¿qué dice? Esto no sé ni qué es. A ver, un momento. Bueno, nos hablan de que hay una especie de neurodanzas, que me imagino que es una movida intelectual de... Uy, cortas, llévate las cartas, por si acaso, que esto seguramente me den pasta por ello. Bueno, pues básicamente será para conectarse la cabeza de alguna manera a un sistema de bailar y ya está. ¿Qué tengo que dormir obligatoriamente? ¿Descansar? ¿Revisa todo el hijo de armas? A ver, ¿eso es aquí? Hostia, sí que es aquí, chaval. Vale. El hijo es un sistema seguro para almacenar equipo. Podrás acceder a él desde cualquiera de tus pisos francos y vehículos disponibles. Por ejemplo, si guardas algo en el maletero de tu coche, más tarde podrás recogerlo en tu apartamento. Guay. Y aquí, abrir al hijo. A ver, abrir al hijo. Tengo una katana que no hace nada de daño, pero tengo una katana. Unicornio negro. Y luego tengo diferente ropa, que es ligeramente mejor que la que tengo yo, así que me la llevo. De hecho, me la he equipado ticomáticamente, parece ser. Sí. Sí, sí, sí. Porque la he cambiado. Luego tengo esto, que es peor. Esto, que es peor también. Y botas, que son todo peores. Vale, bueno. Tenemos cosillas interesantes. Esto me imagino que es lo que tengo yo, porque pone inventario de V. Y esto es el almacén, que no tengo ningún arma más allá de la katana. Que, no sé por qué, no hace nada. La podría vender y que me dieran pasta, pero bueno. Unicornio negro, katana rara. Pero no hace nada. Y todo esto siempre es peor solo. O sea, esto es básicamente para adornar. Bueno, no está mal. Tenemos aquí un alijo. Que mola, por cierto, mola bastante. Mola bastante. Tenemos aquí un servidor a tope. Y me imagino que poco a poco iremos rellenando todo esto con nuestras armas, para poder elegirlas. Mola. Bueno, pues vamos a sobar, ¿no? Ya que nos lo piden, sobaremos. ¿Ha echado medio cuerpo en la cama o me lo pareció a mí? Las piernas por fuera. Todo jodido. Acto uno. Vale. Bueno, estamos en el mismo sitio, evidentemente. Eso es muy bien que tenemos que hacer. A ver. Ah, salen un punto verde aquí. Ah, mira, Jackie Wills. Ah, puta madre, V. ¿Dormiste algo? No importa. Es hora de levantarse. Creo que he pillado algo. Cuando me conecté al diamón de esa corpo. No sé, un neurovirus o algo. Tengo que ir donde Vic. Que me diga por qué tengo la cabeza y la tripa revueltas. Vale, guay. Bueno, tendríamos que cambiarnos, ¿no? Supongo. A ver, no es necesario, pero a ver. Contenido. Recoger, equipar. Coger todo. Borra de bílbos reforzado. Hay cosas que son mejores y cosas que son peores. Y que son iguales también. No pone... Estaba mirando a ver si ponía de qué facción era cada una. Supongo que en el nombre, ¿no? Chaqueta de motero de Second Conflict. No sé muy bien si tiene que ver con alguna facción. O no. Que es importante lo de la ropa. Entonces, por si acaso, ¿no? Cabeza esto no... No sé si tengo alguna gorra de bílbos. Voy a coger una. Ya que están reforzadas, pues me la llevo. 9,9 de blindaje. Chaqueta de motero de Second Conflict. Esto es lo mismo de antes, pero en blanco en vez de en verde, ¿no? Igual, ¿no? Me llevo esta. Poco común. Vale. Salte de aquí un segundo y vamos a abrir el inventario. Mira, mira, mira. Todo esto lo llevo sin poner. Entonces, podría ponerme esta, por ejemplo. Que me da bastante blindaje menos que la... Bueno, igual que la otra. Es muy fea. Hostia, es que son las dos horrendas, ¿eh? Son muy feas las dos, ¿eh? A ver, vamos a ponernos la gorra. Que vayamos ahí. Hostia, tengo un gorro también. Mira qué pintas, chaval. Qué pintas, parecó manuchao. Mejor así, ¿no? Más... Más moderno, creo yo. A ver, y cinco y nueve, chaval. Vale. No se ve muy bien porque evidentemente está debajo de la mochila de la cazadora. No sé si no puedo girarle. Seleccionar, rotar, soltar. No. No hay rotar. Vale. Y no tenemos nada más excepto, bueno, tenemos aquí varios espacios para armas, pero teniendo ya una pistola. Lo demás no lo voy a equipar. Y luego tenemos aquí para subir nivel. Vamos a subírselo. Quizá inteligencia, protocolo de invasión, hackeo rápido, no. Quizá creación, seis. Pistolas. Ahora vamos a subir a esto, yo creo. A ver, ¿qué tenemos por aquí para subir? Tenemos. Ojo de águila, pasiva. Reduce un 10% el tiempo para apuntar con la mira al usar rifles y sus fusiles. No, yo quiero pistolas. A ver, aumenta un 4% la probabilidad de crítico con pistolas y revólveres. No está mal. Un 10% el tiempo de recarga. Y un 10% el multiplicador de daño. Uh, eso está muy bien, ¿eh? Y esto un 3% el daño infligido. A ver. El multiplicador de daño de los disparos. A la cabeza. O sea, solo a la cabeza. Pero está bien, ¿eh? Es un 3% a todo o un 10% a la cabeza. Podemos intentar tirar a la cabeza, ¿verdad? Venga, vamos a intentar darle a caña a esto. A ver si podemos darle a la cabeza. Vete para atrás. Y subimos. O sea, podemos subir un punto a uno de ellos y no subirle... O sea, un punto por dentro y uno por fuera. Vale, pues vamos a subirle una habilidad técnica. A este. A este, que lo vamos a utilizar bastante, lo de la pistola. De momento. Ahí está. Vale, y nos vamos para afuera. Qué guapa está mi piso, chaval. Regina Jones. Hola, V. Soy Regina Jones. Si buscas trabajo por Watson, pégame un toque. ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien con la info. Digamos que es lo mío. Hasta luego, V. Y ya está. Una tía que no conozco de nada me acaba de llamar al cerebro. Bueno, me imagino que al móvil, ¿sabes? Pero soy Regina Jones. Leer mensaje, a ver. Ey, soy Regina Jones. He oído que buscas trabajo en Watson y da la casualidad de que soy una de las principales empleadoras. Si no quieres desperdiciar tu talento, echa un ojo a los encargos que te envío. Haz bien tu trabajo y habrá más. Estamos en contacto. Ok. Vale. De momento no voy a abrir mensajes. Vámonos de aquí. Voy a investigar un poquito la zona del edificio para conocer un poquito cómo es. Vemos aquí diferentes personajes y tal. Una señora muy gorda. Eh. Situaciones hostiles. Night City es un célebre por... Eh... Vale, o sea, aquí hay gente por aquí. A ver. Ahí está la misión, ¿no? O esto es una misión, vamos. ¡Hola, qué hostia! ¿Qué hace? Agarrar. Este, bueno, derribo no letal, pero... Ah, sí. Toma, perrito. Y te robo. Me lo llevo todo. Vale, objeto recibido, nuevo objeto recibido. Bueno, también me voy a llevar esto. Me cobro un poco de la misión, aparte del arma que me he llevado. Y esto. De nada. ¿Me puedo hablar con ella? A ver. O sea, me ha dado las gracias, pero no puedo hablar con ella. Curioso. Bueno, a ver. Me ha dado una pistola, así que a lo mejor tenemos... Un poco para atrás, inventario. A lo mejor es mejor. No. No, las que tenemos son todas mejores. Bueno, pues vamos para adelante. Avancemos un poquito. Ahora, y así es que es la zona de... De la misión principal. No sé, me gusta muchísimo el ambiente y que cada uno de los personajes hable. Fíjate lo grande que es esto, eh. Y no estamos viendo... Bueno, ahí está el suelo. Pero estamos muy arriba. ¡Oh, hay tiros! Por allá hay tiros. Vale. Uf, te puedes parar aquí a mirar todo el edificio y empaparte completamente de lo que... De dónde vives, ¿no? Porque esto parece una minicidad. Me cago en la puta. ¡Venga ya! Ya, te ha timado la máquina. Bueno, esto me lo llevo, chaval. Que yo no sé si robar. Creo que no. Porque como está en el suelo... Hablar. Coger. Contenido. No sé, está en rojo, pero siempre está en rojo. Vale. Aquí hay un... Anda, mira. Un este de fideos. Y está en calzoncillos, el tío. Bueno, en pantalones ultracortos. Venga, muchas gracias. Aunque no me lo decía a mí, pero bueno. Mira, tenemos ahí una especie de arma, ¿verdad? Te dejo... Aquí hay un gimnasio. Hostia, chaval. Está todo súper bien integrado, ¿eh? ¡Hola, qué guapo! ¡Hala, qué guay esto, chaval! Bueno, de momento no, ¿eh? De momento... ¿Qué tal? A ver, ¿de dónde lo has sacado? ¿Dónde lo has sacado? De la calle. Estaba mirándome con esos ojitos tan tristes que adopté al cachorrito. Le di de comer. Le puse ropa. ¡Ja, ja, ja! En serio. Es un bot militar. Fue una ganga. Y un chum que tengo le hizo unas mejoras. Y aquí estamos. Qué guay, ¿no? ¿Y qué tal? Robot de entrenamiento, ¿qué tal? ¡Ey! ¿Qué tal todo? El combate está a punto de empezar. ¿No lo vas a ver y tomar notas? ¿Malón contra Hernández? No. Nuestro amigo de Cromo no ve la tele. Tampoco habla. Solo se comunica con los puños. Bueno, ahora no. No, hoy no. Pero gracias. Bueno. Perfecto. O sea, que podemos venir a pegarnos con un robot que molaría tener esto para entrenar en la vida real. Molaría que flipas. Uy, aquí se ha liado. Me imagino que no puedo entrar, que me van a disparar si entro. Uy, chaval. Vale. Me pude ir por... Sí. Esto me ha llamado el tío, ¿no? A ver. Entrenamiento. ¿Y si te digo que puedes divertirte? Bueno, no sé. A ver, si es verdad. Vamos a echar un ojo. Ya, aquí tienes que estar al loro porque te puedes no pispar, ¿eh? ¿Ese está el arma? Pero es peor. Bueno, me la llevo porque no sé si... Reputación. O sea, que me hace falta reputación para llevarme el batallismo al legendario que mete 158 de una hostia. Que esto mete nada. 49. Madre mía. Qué pasada. Bueno, esto me lo llevo. Que es gratis. ¿Y qué más? A ver qué cositas tienen por aquí, ¿no? Esto es todo el inventario, ¿no? Ahora mismo estamos en filtros. En de todo, supongo. A ver, pistolas. No me puedo llevar ninguna porque no tengo dinero. Fíjate, 2.900 pavazos por esto. Aunque, claro, es que es un rifle de fusil de franco tirador. Vale, fusil de franco tirador. ¿Pistole cuánto mete un fusil de 54? Pues tampoco es que sea tan potente para todo el precio que me piden. Tenemos una katana que esta sí hace un poco más de daño. Tenemos 1.600 pavos, ¿eh? Pues vamos forrados, ¿eh? A ver, granadas. Tú me habéis dicho que las granadas son fundamentales en este juego, ¿eh? Que granada de fragmentación. FGX. 131 de daño, ¿eh? Radio 4 metros. Quizá me puedo llevar un par de ellas, ¿eh? Par 3. ¿Cuántas son todas? 130. Pues me llevo todas, confirmad. Venga, las incendieras se quedan ahí. Y luego tenemos modificaciones para las armas. A ver. Y esto... Ostras, qué modificaciones más raras. Bueno, son como muy tecnológicas. Esto es un láser. Entonces, una mira de francotirador. Esto ya lo tenemos. Esta es una mira holográfica. Esto me lo haría para un rifle. Para las pistolas no tanto. Y luego esto, multiplicador de daño al atacar con sigilo. Reduce el daño un 30%. ¡Hola! Qué pasada, chaval. O sea, que me sube el sigilo. Bueno, el daño en dos. A ver, multiplicador de daño de dos. O sea, el daño que tenga por dos, menos el 30% de esa multiplicación, supongo. O sea, que al final, renta más o menos. Bueno, vale. ¿Esto qué es? Mejorar objetos emblemáticos. Acabas de recibir un objeto emblemático. Así como un conjunto de especificaciones de creación. Esta sirve para crear versiones de mayor calidad de dicho objeto. Y al crear una nueva versión del objeto emblemático, el original será destruido. Vale. Los objetos emblemáticos también pueden mejorarse como si fuese un arma o una prenda cualquiera. Ah, vale, vale. Me acaban de dar un arma. Al hacer, los niveles de estadísticas aumentan. Vale, o sea que... Vale, vale. Veamos. Bueno, ya he visto lo que tiene. Entonces, a ver. Siempre lo doy al tabulador. Tengo que cambiarlo porque siempre lo doy al tabulador para el inventario. A ver. Inventario. Entonces, me acaban de dar un arma que es... Que es mejor. Para empezar es mejor. 65, la equipas. Y luego. Esto la podría mejorar, no sé muy bien cómo. Creación. A ver. Armas. Bistola. Noche bonizante. No sé ni cómo se llama la que tenía. A ver. Mejoras. Ah, puedo. A ver. Neces... Ah, estos son los componentes de objetos comunes. Componentes poco comunes. O sea, yo tengo que desmontar. Si tengo armas, las puedo desmontar. A ver. Esperate un segundo. Vete al inventario. Es que esto... Ahí tengo que pisparme porque si no, no... Mira, te pone aquí el daño que hace sin tener que mirarlo en ningún lado. Hostia, qué buena esto. ¿Y desequiparlo? ¿No se puede desequipar? No lo sé. Esto... Quítalo. No sé cómo... Ahí. Ya está. O sea, lo tengo que arrastrar fuera. Vale. Y a ver. Entonces, todas son mejores que mi pistola ahora mismo. Porque esta es la que quiero quitar. Esto lo puedes poner en el... Atrás. ¿Cómo muevo yo esto? ¿Cómo lo desequipo? A ver. Yo quiero desequiparlo. Vale. Con el botón central del ratón. Perfecto. Entonces, ahora... Me llevo esta que es la mejor. Ninguna tiene nada. Y luego, a ver. Soltar. Equipar. Atrás. Mantener para desmontar. Oh, oh, oh. Qué bueno eso. A ver. Esta no la voy a desmontar porque tiene pinta de ser buena. 49. 47. 56. Esta, por ejemplo, la rompemos. A ver. Esto era con la Z. ¿Y qué me ha dado? O sea, a lo mejor no lo veis, eh. Pero me ha dado componentes de todo. Vale. Pues desmontar. Desmontar. Todo esto es que no lo voy a usar. Así que ¿para qué? Para nada. Fuera. Bien. Y tengo un montón de movidas. Vale. Aquí vamos a poner la mira. Vale. Y aquí, bueno, la boca. No tenemos ninguna boca de momento. Bien. Bueno, avancemos un poquito. Es que, ostras, ahora mismo estoy aprendiendo un montón de cosillas del juego. Y vamos un poquito más lentos. Pero bueno. Poco a poco. Vale. Y hay que darle al botón. Tiene que hacer de todo todo el rato. O sea, está guay, tío. Tienes que interactuar tú con ello. El festival Matsuri de Aratama está a la vuelta de la esquina. Para celebrarlo, las calles de Night City se llenarán de exquisitas carrozas dasi de varios pisos. Se interrumpe a sí mismo. Parece que tiene hipo cuando acaba la frase. No veo nada. Ahora. Vale. Oye, hasta que me aprenda yo todo esto, va a pasar un buen rato, eh. Porque es que esto es gigantesco. Está todo en el informe. Ah, que son policía. Solo que en ningún lado menciona que te dije que te pinchas largadas de allí. Sí, nada grave. Ni que el ciberpsicópata pareciera un tanque sobre piernas cromadas. Se le alieron gordísima esto de donde estaba el otro día. A ver. Uy, qué susto me da. A ver. Esto es, me imagino, que trabajo, ¿no? Chanchullos del escáner del NPC, que esto es de la policía. La policía te pagará por ayudarles a combatir el crimen. Guay. Encargos. Si te acercas al lugar de un encargo, los fixers te podrán... Que esto me imagino... O sea, unos trabajos son de la policía, otros son de los maleantes. Y luego los fixers... O sea, ¿hay tres trabajos? Estos intermediarios te informarán sobre los encargos disponibles de la zona. Ah, vale. Vale, vale. O sea, que hay encargos que me puedo encontrar, que son los de la policía y los encargos. Y luego los fixers, que son los que sí me dan contratos ya... O me dicen dónde puedo ir a encontrar un contrato. Está bien. Esto es una tienda. A ver. Vender. Hablar, no. Vender. Vender. Uy, puedo vender... Oh, qué bueno. Punto de entrega 20.000 pavazos, perdón. 20.000 pavazos tiene esto, ¿eh? Joder. Vale. La ciudad mola... La ciudad mola que flipas, ¿eh? Y se ve de puta madre, además. Hombre, peta un poquito. Eso es cierto que ahora mismo está un poquito petaete. Pero bueno, y tenemos aquí a la comisaría al lado. Te reto a que lo hagas otra vez. Aquí está nuestra estrella. Te tardaste un rato. Ya me rugían las tripas. Chétate. Déjame acabar esto. Pasamos a ver al centro. Venga. ¿Qué comes? No sabía que te iba a la cocina asiática. ¿No es demasiado exótica para ti? ¿Qué? ¿Y por qué no me iba a gustar? Tiene fideos. También filete sintético. Con un poquito de más chile, esta sería la tradicional sopa de fideos de Mama Wells. A ver, dijiste que me tenías preparado en una sorpresa. ¿Ayer dijiste algo de una sorpresa? ¿Lo recuerdo bien o tengo una empanada mental? Igual y los dos porque se te olvidan las cosas. Pero sí, de la casualidad de que chance y conseguí una champita para nosotros. Suéltalo. O sea, igual y no es para tanto. Solo que al frente tienen a un tipo llamado... ¡Ah, qué sé! ¡Ah, sí! ¡Sí, Dexter Deshawn! El mejor puto fixer de Light City. El coltiflón Jesús Negro del Afterlife de Inicio Limitada. Recibieron con 140 kilos una chingoncísima chapa de oro. Ah, ¿y qué más sabes de este tío? Dexter Deshawn, ¿cuáles son las últimas noticias sobre él? Sé que tienes información. Estuvo fuera del radar los últimos dos años. Había unos que decían que se tomó unas vacaciones. ¿Dos años? Eso es un exilio, no vacaciones. A saber dónde coño se metió. Ah, yo sospecho que estuvo tragando pizza mientras se la jalaba viendo porco. Lo importante es que... Necesita gente y nos encontró. Vale, ¿y cómo lo ha conseguido? ¿Cómo has conseguido el trabajo? ¿Has vendido un riñón o algo? Que yo sepa, no somos el perfil de Dex. ¿Tú y yo? Pero, T-Vogh, ella nos consiguió eso. Nos puso en contacto. Ya sabía que el trato estaba cerrado, no la salvé. Vale, ¿de qué va el trabajo? ¿Cómo eres el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador quiere hablarte en persona. Cara a cara, sin pinche presión, pero... Pues ahora todo depende de ti, brother. Vale, ¿y por qué yo? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿T-Vogh y tú lo habéis echado a suertes? Sí, Vogue y Dex son viejos conocidos y yo... Yo soy cosa del pasado. Dex dice que tiene que checar. ¡Faticar! ¿Uy? Escucha, Ove, es su trabajo, sus reglas. No eches la culpa por querer supervisar a un persona. No es tan jodido como imaginas, neta. Bueno, parece que no me queda otra. Cuando se trata de Fixers, Dex es el rey. Eso no quiere decir que tenga algo en contra del padre o a caco, pero Dex es otra categoría. ¿Te comprendes muy bien? Eh, la verdad que no, pero bueno. Pues no, la verdad. Siempre es lo mismo. Pones un pie en territorio nuevo y el Fixer de la zona muestra lo grande que la tiene. Te sonríe y dice que estarás nadando en Eris. Pero no eres más que un hombre en su listita negra. Una herramienta que les conseguirá una tajada jugosa del jale de mierda en turno que el cliente pida. Bueno, los tragos fluyen y la risa abunda, pero... No dejen de serlo. Ay, cabrón, voy a reventar. Es que te estás metiendo para adentro todo lo que hay. Ayer solo dejé a mi brother para que puliera un poco las abolladuras del choque con los puestos. Eh, muchas gracias, tío. Gracias, Jack. Se agradece. Ya, vehículos, llamada. Puedes llamar a tu vehículo activo para que acude a tu posición con V. Ok. Vale, y ya está, ¿no? Bueno, le doy a la V, entonces. Yo creo. Bueno, a ver qué tal conduzco yo por la ciudad. Que esto puede ser un poco locura, ¿eh? ¿Este es mi coche? Sí, este es mi coche. Vale, a ver. Ay, mía, qué rara la luz. Tiene una por arriba y otra por abajo. Qué raro. Qué raro. No sé si me gusta o no me gusta, pero es rarísimo. A ver, hostia, yo estoy en medio de la carretera. Lo mismo me atropellan, ¿eh? Está sudando. El coche es muy raro, tío. Tiene las luces como muy descompensadas. O sea, Power es loco, alguien. Vale. Bueno, vamos por fuera, ¿no? ¿Por aquí es? Vale, vamos y intentamos ir rápido. Hostia, no, por ahí no es. Ahí está la policía, allá abajo. Hay crímenes por todas partes, chaval. A ver. Lo que sí he notado durante la conversación es que el ruido de la ciudad es muy grande y te tapa bastante en la conversación. O sea, tú estás escuchando al tío y lo oyes porque lo oyes, pero te tienes que esforzar porque hay mucho ruido. Me imagino que está diseñado así. Y claro, la conversación se escucha más o menos. Vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia, chaval, se ha suicidado, creo. Vamos, me imagino que se ha suicidado. Vaya tortazo, chaval. Bueno, eso sobra... Hay un poco pedazo para la hostia que se ha pegado, ¿eh? Madre mía. Así. Venga, nada más llegar a Night City. Un suicidio. Hostia. Me he quedado todo pillado, chaval. ¿Todo esto amarillo son enemigos o son...? A ver. Policía de proximidad. Vale. Qué guapo, tío. Me encantan los entornos. Buenas. Vale. Vale. Os dejo solos. Así se vive mejor. Uy. Esto estaba abierto antes, ¿no? Sí. Vale. Qué susto me he dado, chaval. Vale, el doctor está... Madre mía, vaya zonas para un doctor, ¿eh? A ver, sí, acariciado. Es que me ha dejado el gatillo. Hola, gato. Es raro el gato, así sin pelo es raro. Ah, mira, aquí. A ver. A ver. A pesar de ser una práctica común, la instalación de ciberware sigue siendo un peligroso procedimiento invasivo que solo unos especialistas cualificados pueden llevar a cabo. Los matasanos. Nombre perfect para que confíes a tope. A ver, matasanos repartidos por NECITY que ofrecen una amplia gama de mejoras de ciberware. Vale, selecciona una lista de mejoras que desees y disfruta de tus nuevas capacidades. Guay. Vale, continuar y abrir el victor. Sí, viejo matasanos. Me alegro de verte. Yo también me alegro de verte, V. Cuánto tiempo. Pero, ¿a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Un poco de todo. Vale, chaval. Voy a apañarte echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? ¿Has oído hablar de Dexter Desson? He conocido a un nuevo fixer. Me ha dado curro. Se llama Dexter Desson. Un pez gordo del afterlife. Veo que vas ascendiendo en la vida. ¿Pero? ¿Qué es lo que te guardas, Vic? Estás de alerta, eso es todo. He oído cosas de Dex. No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo. Buscaba alguna mejora. Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter Desson. Voy a jugar en primera división. Necesito tech de calidad. Sí, sí, Dexter Desson. Primera división, lo que quiera. Pero deja que adivine. Aún no te ha pagado. Uf, ¿tengo la pasta? No tengo la pasta. 21.000 pavazos, chaval. Te lo pagaré después. Corta ya, Vic. Tendrás tu pasta después. Y con intereses, sabes que cumpliré. La última vez, ¿me oyes? Siéntate, por favor. Relájate. Ja. Esto es como el antista, pero mal. Pero muy mal. Tiene que ser muy chungo. A ver. Conéctate. A ver. ¿Kiroshi? Es este de alta gama. ¿Kiroshi? Vic es lo mejor del mercado. Entonces te vendrá de fábula. Te doy mi palabra de que te lo pagaré, pero... Se sale del presupuesto. Ya se nos ocurrirá algo. Ahora, solo me interesa que vuelvas de una pieza. Y con los Edis en la mano. Eh, pues qué tío más majo, ¿no? Conéctame. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. Uh, a ver. Sí, pero los implantes cibernéticos son los sustitutos mecánicos de las partes orgánicas de tu cuerpo. Pueden darte... No. Sí, pueden dotarte de habilidades sobrehumanas que mejoran tu capacidad de combate y te ayudan a sobrevivir en situaciones peliagudas. A pesar de ser una práctica común, la instalación de no sé qué... Bueno, lo mismo que nos han dicho antes, ¿no? Sí. Vale. Ah, a ver. Sistema ocular. Sistema operativo. Chaval, qué chungo tener un puto sistema operativo en vez de un cerebro, ¿eh? O que controla tu cerebro. Si te digas, es chunguísimo. Vale, a ver. Nos vamos a poner esto. Que era el ojo este. Se llama Opticas Kierosi MK1. Mejora tu visión. Espacio de mod de ciberware vacío. Optico Kierosi es un conjunto de gran pluralidad compuesto por mejoras electroneurales y funciones de escáner del entorno. O sea, que esto es más o menos lo que tenemos, pero mejorado. Vale. Puesto. Ciberware conseguido. Vale. Puedes instalarte un ciber que consigas en el mundo de cualquier clínica de matasanos. Ok. Vale. Y aquí tenemos algo para las manos también. ¿Qué nos dan? Aumenta la probabilidad. Bueno, primero lo que es. Un coprocesador balístico. Onda. Aumenta la probabilidad de que los proyectiles reboten con armas de potencia. Conecta directamente el implante óptico del usuario con el sistema del arma ofreciendo un seguimiento de datos del tiempo real. Qué guay. Vale. No sé muy bien cómo lo puedo utilizar esto, pero mola. 26.000 pavazos, ¿eh? Ah, bueno. Esto es lo que tiene él, a lo mejor. Porque si es lo que tenemos que pagarle, es demasiado caro. Está todo puesto. Marca 1, como decía. Un escáner bastante decente. Muestra los datos en la córnea. La guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado. Hablando en plata, las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada. Recuerda que tu cuerpo se verá cristalino. Esto debería funcionar así. También responde a la Tech Hiroshi. Vale. Ah, qué poca confianza, chaval. ¿Y es de nuevo en la vida de Víctor? ¿Y qué novedades hay en la vida de Víctor Véctor? Ah, si te soy sincero, no muchas. Y casi mejor así. Solía vivir en un mundo en que todo era sencillo. El pan era pan, el vino vino y el boxeo boxeo. ¿Y qué pasó? Un día lo dejé y no volví a mirar atrás. Nunca seré una leyenda en esta ciudad, pero duermo tranquilo por las noches. Vale. ¿Cómo a cortar? Eh... ¡Ah, qué guapo! Es como si estuviera en el dentista, vale, sí. ¿Quieres que me enrolle? ¿En serio, Doc? Pareces un dentista, siempre hablando sin parar. Eh, no seas borde. No olvides que soy viejo y me tiembla la mano orgánica. Se me podría resbalar. ¡Qué dolor, chaval! Un minuto a dormir, vale. ¡Dios! ¡Qué mal, ¿no? Tienes la sensación de que... ¡Ah! Te invaden a tope. Te la pueden liar gordísima con esto. Es que, uf, qué sensación más mala. Vale. Vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Vale. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. Click. Y eso es mi cara. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Eh... Mejor que nunca. Ya está. Eh... Hombre, ahora sí. A ver si estoy bien. Joder, esto es fantástico. Perfecto. A ver. Escanear a la gente con tu ciberguer óptico puede venderte un montón de información útil, como lo fuerte que es un enemigo, quién forma parte de su banda o qué tipo de arma utiliza. Si tienes las habilidades de neuro... Bueno, de Nenrunner, perdón, necesarias. Tendrás una lista de hackeos rápidos que podrás usar para tus enemigos. Vale, contra, vamos. Con movimiento a las palabras. Vale. Escanear. A ver. Víctor, civil. Resistente al fuego y al... Tengo unos segundos a adaptarte, pero... A la primera no suele ser la vencida. Con nada, la verdad. El scanner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. Vale. Mira, la mano ya está más metálica. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, sabrás que es lo que ha maleado exactamente. Estaba pensando que a lo mejor si te funciona eso así, los metales aquí en la mano, eso tiene que meter un cable hacia algún lado y llegar al sistema operativo. Eso tiene que romperte el cuerpo por dentro. O sea, la sensación de... Bah, tiene que romperte el cuerpo. Cuanto a los niveles estos que tenemos de homeostasis... Bah, qué chungo tiene que ser eso. A ver. Base de datos de personas en busca y captura. Que esto es para la policía. Ya puedes consultar la base de datos con sujetos a los que se le ha asignado una recompensa. Podrías identificar a estas personas en busca y captura con tu scanner y la recompensa la cobrarás. Ya estén vivos o muertos. Así que tú decides qué método emplear. Oh, qué bueno, chaval. Tiene que funcionar de maravilla. Qué guay, eh. Vale. Sacar el arma. Ah, míralo. Vale, te lo pongo ahí abajo. Gracias. ¿Qué pasa con el virus? ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpio, garantizado. Ya, muchas gracias. Joder, Víctor. No está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. ¿Esto qué es? ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Vale. Muchas gracias. Uno y dos. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Ya. Perfecto. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y además esto gratis, entre comillas. Y cuando te dejes a primera división, no olvides de dónde vienes. Hombre, yo vuelvo aquí a implantarme todo lo que haga falta. No sé que no puedas. Bueno, vamos a echar un ojo a la clínica de Víctor Véctor, ¿no? A ver si tiene algo interesante. ¿Por qué tardas tanto? El culo de Jackie Wills. Nos está esperando ya. Este tío nos está hablando y me la está sudando, ¿no? Ah, no. Está hablando a la tele. Está viendo un combate. Vale, pues vámonos. No sé si hay algo interesante por aquí. A lo mejor sí, ¿eh? Vamos a echar un ojo con el... Mira, aquí tenemos algo. Contenido. JetJab. Tu revista mensual de boxeo. Les va a quedar aquí esto. Y por aquí no parece haber... Bueno, tenemos algo de munición por aquí. Creo que esto es munición, ¿no? A ver. Arma blanca daño químico. ¿Qué dices? Es un mod de ciberware. Esto lo puedo coger y es una... ¿Esto es robar o no es robar? Yo me lo llevo. Esto antes no estaba... ¿Estaba marcado esto desde lejos antes? Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué es esto? Granada de fragmentación FGX 131. Esto es lo que hemos comprado antes. Vale. Pues sí que es importante mirar los escenarios, ¿eh? Porque es que hay movidas súper interesantes. Tenemos ahora una modificación que ni de coña habíamos tenido si no miramos. Vale. Aquí otra movida. Que esto es un certificado común. ¿Qué es esto? Certificado común. Me lo llevo. Mira. MaxDog. Esto es para... Para curarme. Y ya está, ¿no? Yo creo que ya le hemos robado suficiente al tío este. Nos ha hecho un favor y encima le robamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale. Vámonos de aquí. Qué guapo, tío. Agobia tope el sitio, pero mola un montón. Se ha movido el gato, ¿verdad? Sí, se ha movido. Acá me hay sitio. A ver esto. Ram... Eh, no. Ram... Rammen. Aplica... ¿Eh? Aplica el estado alimentado. Espérate. Alimentado. Que aumenta en un 5% la salud máxima. Y en un 0,5% por segundo la regeneración fuera del combate. Venga, vámonos. Todo me lo puedo... Uy. No sé qué ha pasado ahí. Tienes el chakra del corazón mal alineado, cariño. Te lo puedo ajustar. Pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa. Y evita lo rojo. Cualquier cosa roja. Oh, gracias, Misty. Pero está mejor. Tú ahora tienes que cuidarla, cariño. Tienes que limpiarla todos los días. No está bien que no lo hagas. Asegúrate de tener las manos limpias. Y acaricia los filamentos de la luz. Así estará fuerte. Estará firme. Necesitas drogas duras para hacer eso, ¿eh? Bien firme. Aquí cada uno está pensando en lo suyo. A ver. Escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. Por ti. Se estacionó por aquí nomás. Junto a Gramsci Burgers. Gramsci. Intentaré quedar bien. Vale. Nuevo contacto añadido de Esther Desson. ¿Y yo a esta tía le pude comprar movidas? ¿Qué tal el negocio? ¿Qué tal el negocio, Misty? ¿A tope? Eres la primera persona que entra en dos días. La anterior fue un repartidor de pizzas que se había equivocado. La gente de esta ciudad está perdiendo su conexión espiritual. Pero, ¿qué se le va a hacer? Estoy aquí para servirlos. No me queda otra. Eh, sabes que hay un tío en la tienda justo detrás de mí, ¿verdad? O sea, justo ahí había un pavo. Ahora ya no, pero antes había un pavo. Se ha pirado. Le has metido miedo. A ver, Regina Jones. Otra vez. V, escucha. Tengo un tema delicado. Por eso te he llamado. Uy. El número de ataques de ciberpsicópatas en la ciudad está al alza. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa. Por varias razones. Hay gente que afirma que la ciberpsicosis se puede tratar. Claro. Ya sé cómo suena eso. Pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque, te pego un doble. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Vale. Espero que haya quedado claro. Más o menos. Vale, a ver. Incapacitar enemigos. Hay varias formas de incapacitar a los enemigos y matarlos. Derriba un atal, hackeos, armas, granadas pen. Claro, ostras, es verdad, granadas pen. Claro, es que estás... Eres un ciborg. Y mod de armas que no hacen daño. O sea, como lo acabamos de ver, ¿no? Si un arma de dispositivo de combate o hackeo rápido inflige daño no letal, no podrá... Lo pondrá en su descripción. Vale, ok. O sea, que... Pero estos son misiones diferentes, ¿no? ¿Veis que los vendedores de vuestros ojos mecánicos han resistido la tentación de mirar a través de ellos? Vestido con bolsas de basura. Hay cámaras por todas partes, incluso dentro de vosotros. Vuestras alegrías y penas, vuestra vida, solo sois entretenimiento. Si me estuvieron observando ya habría palmado. ¿Quieres que me quite los implantes y no veo una mierda? A ver. Pongamos que tienes razón. ¿Qué hago? ¿Me quito las ópticas y fuera? Gracias, pero no. Tu caída es inevitable. Pero no la de nuestros hijos. La cirugía todavía no ha profanado sus vidas. Estamos a tiempo de salvarlos. Que sus padres protejan sus cuerpos. Que sus padres les enseñen a repudiar el cromo. Pero ¿quiénes son los que vigilan cada paso que da? Está guay esto de que haya profetillas por ahí. Uy, esto es un peligroso. Están haciendo aquí un trapicheo todo grande. A ver. Qué guapo el niño. Qué pelo más guay. Mira, ¿otro muerto? Madre mía, es que hay muertos por todas partes en esta ciudad. ¿Será por el barrio, no? O es que Night City está llena de muertos. Se está liando. Aquí se está liando gordísima, chaval. A ver. Vamos a echar un vistazo con el escáner. ¿Esto qué es? Traeger reiniciar ópticas a enemigos públicos. A ver. El departamento de policía de Night City ofrece recompensas por algunos criminales de la ciudad. Si derrotas a uno de ellos, la ciudad te recompensará con una generosa transferencia de fondos. Hostia. Eso está muy bien, ¿eh? Un segundo. Un segundo antes de nada. Vamos a ver cuánto fondo estén. Ah, 1500. Vale, 1500. Vamos a matar a gente de por aquí. A ver. Yo voy a sacar el arma con el alt. Ya le he dado, pero ahora. Bien. Y tengo incluso... Uy, se ve fatal con esta mira, ¿eh? Estoy liando en toda la jeta. Pero, ostras, que no le baja la vida y le estoy dando en la cabeza, ¿eh? A ver. Podríamos utilizar esto. Pero no puedo utilizar RAM insuficiente. Necesito memoria RAM, ¿eh? A ver. A ver, no le estoy dando en la cabeza. Es importante darle porque tenemos un multiplicador de daño. Fíjate, si se nota, ¿eh? Ya, pero es que es jodido darle. ¡Yes! ¡Yes! A ver. Soy malísimo, chaval. Dale, dale en la jeta. Ahí está. Reputación. Realizar ciertas acciones te recomendará con reputación. Haz crecer tu reputación para labrar tu nombre en los bajos fondos de Night City, lo que te abrirá nuevas oportunidades. Ok. Vale. ¿Ya está? ¿Ya está todo? Pero yo no guardo el arma y no ha pasado nada, ¿no? Eh, sí. Esto es un policía. Sí, agente de patrulla. Guay. Buenas. ¿Alguna recompensa para mí? Esto solo puede empeorar. Vale, tía. Pues voy a robar, ¿vale? Voy a robar porque ya que tú no me das nada, me lo llevo yo. ¿Esto qué es? Donagish. Donagish, ¿esto qué es? Donagish disponible. 30 segundos de duración. Reduce la velocidad de movimiento en un 10% y reduce un 50% la precisión de las manos. ¿Y para qué me he ido a beber esto? Eso es una mierda. Las armas de potencia te permiten controlar la dirección de los proyectiles. Rebotan si tienes instalado ciberguerde... O procesador balístico. Y el mod de generador de trayectorias para ópticas kilos y... Madre mía. O sea, que necesito dos cosas para que funcione eso. Lo que usted le ha dado. Madre mía. Vale, o sea, con ese arma que me acaban de dar, que está aquí en el inventario... A ver. Esta es. Es peor. Pero se supone que rebotan las balas. Y entonces le puedo dar... Por ejemplo, si está escondido detrás de algún sitio, le puedo dar rebotando, supongo. Bueno, no lo voy a equipar porque creo que no tengo nada de lo que puedo utilizar. A ver, ¿qué tienes por aquí para mí? Ah, con esto irías precioso. A ver, ¿qué es? ¿Cómo es? Ja. En fin... Bueno, a ver. Para lo que es la moda del sitio está bien. Pero es muy fea. A ver, más cosilla. Esto. Esto no... Gafas de montura. Cuadrada. Dark next beat. 3,8 de blindaje. Pues me lo llevo puesto. Porque me da blindaje. No son muy bonitas, pero me da blindaje. Vale. Perfecto. Para afuera. Bien. Nos dejaremos más loot por aquí. Mira, mira, mira. Todo el loot que hay por aquí. A ver. Un arma. Un arma que hace menos daño, pero que es de repetición. Esto nos viene muy bien porque además así podemos tener otro arma con diferentes municiones. Más armas. Madre mía. Si no las desmontamos no pasa nada. Guárdala. Vamos a equiparla en su sitio. Inventario. Mira, tenemos una equipada. De aquí podemos equipar la otra. Lo que pasa es que no son escopetas, ¿no? ¿Esto qué es? Fusil de asalto y... Subfusil de potencia. O sea, que este también rebota. Vale. Perfecto. Salir. Y nos vamos a la misión. O sea, en esta ciudad mola muchísimo este juego porque te entretienes. O sea... A ver, guarda... Ah, que ha dejado lo pulsado. Espérate. A ver. Aplicar. Sin armas. Vale. Lo dejo pulsado. Y se ha... Muchas gracias. Es este Dex, ¿no? Está grande el tío. Buenas, señor Ode. Un placer. Dexter de Sean. Me encanta la voz. Carne y hueso. Más carne que hueso. Ja, ja, ja. En marcha. Jugándose a la vida. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados? O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los treinta. Pasar a la historia de Night City no es un lugar para donde nadie es. Eso es cierto. ¿De qué va todo esto? ¿Es una prueba? A ver. O te conviertes en don importante o te devoran vivo. En Night City no hay término medio. Oh, sí que lo hay. Cuando trato asuntos de negocios, elijo ser Don Cachazudo. Pero los que intentan aprovecharse de eso, conocen a la bestia que llevo dentro. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chacarreros. A ver. ¿Por qué queriérnos de conmigo? ¿A qué viene tanta parafornalia? Espera. Ahora me toca preguntar a mí. ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podrías haber pedido a Jackie o T-Bag que vinieran aquí. Podrías haberme dado un toque. Igual soy un anticuado. Pero me gusta mirar a los ojos a mis socios. Ya he tenido el placer de conocer a Jack y la encantadora T-Bag le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años. Y aquí seguimos. Además, había pensado en ti para esta misióncita de prueba. Pero ya llegaremos a eso. Vale. Háblame el trabajo. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico. Un biochip para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. Bueno. Y supongo que pertenece a un acorpo, ¿no? Ajá. A Arasaka. No será un problema, ¿no? Pues es un suicidio, ¿no? Arasaka no era la más importante. No, un problema no. Solo un suicidio. Nate City es territorio a Arasaka. Aquí nadie los putea. Es lo que hay. Quien no arriesga, no gana. La primera regla del afterlife. Además, no soy estúpido. Vamos a hacer esto rápido y en silencio. No pienso dejarles ningún hilo del que tirar. No se entienden. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. A ver, ¿y qué pasa con Maestro? No háblame de la clienta. ¿La clienta de qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Everine Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale. ¿Y? Unos hermanos de Pacifica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el 100%. Un servidor está descartado. T-Bug no es que sea muy sociable. Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Y esa pesa que me refiero. Lo que nos lleva a ti. ¿Y qué pasa con el otro? ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho. Uf. A ver. La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Militech y se llevaron el equipo. Lo que no sabía la corvo era que Maelstrom estaba en el ajo. Verás. El convoy transportaba el Cabeza Plata, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así, ni seremos felices, ni comeremos perdices. Pero no te emociones. Este uso lo uso. Les compré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando. Y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Para más sin reír, una tal Meredith Stout de Militech ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. Me recuerda a cómo eran las misiones de... De... ¿Cómo se dice? Del Splinter Cell. Me recuerda un poquito cómo era la presentación. ¿Quién es Royce? El tal Royce, ¿cómo es? Es un psicópata, de los que se pirran por el cromo. En esta ciudad hay muchos. Tienes razón. Solo que pocos de ellos, pase lo que pase, meterían a un amigo y socio en una secadora de micro... Joder, qué cabrón. Por lo visto, lo primero que estallan son los ojos. Se oye Stout. Luego el resto ha hecho estafado. Qué mal, tío. Qué mal. Qué sensación más desagradable. A ver. ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo, asuntos internos, ha estado pateando a la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. Le hambrella los ojos a tope. Creo que no necesito saber más. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el lisis. Pero el cabeza plana es cosa tuya. Vale, guay. Solo una cosa más. A ver. Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa. Qué pesado. Nos vemos. Vale, salimos. Ok. Se han dejado en otro barrio, creo. A ver, Jackie Wills. A ver. A ver. Quiere ponernos a prueba a ver de qué estamos hechos. Si me quería intimidad. Quiere ponernos a prueba. Va ese bot de combate. Un prototipo militar. Los Maelstrom lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los motones cambiaran de jefe. Sí, sí. Me enteré de eso. Royce versus Brick. Una adquisición hostil. Resumiendo. Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech. Pero no sé si nos será de mucha ayuda. Chingón. Vale. A ver. ¿Sabes algo de Royce? Vamos. A ver. Y luego está la otra movida. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito. Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Selucir a las chicas por rolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que... ¿Cómo le quieres decir? Maelstrom o Parker. ¿Qué va primero? Pues me voy a ir con la clienta, creo. Vamos a empezar por la clienta. Parker. Creo que lo mejor es ir a verla primero. A ver de qué rollo va. ¿Qué busca? Va, 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 va. En ese caso me lanzo al... Se va a comer otra vez el tío. Se acaba de comer. Será gordo. Joder. Bueno, pues tenemos dos misiones por delante. Bueno, una misión quizá con varios caminos. Y el primero que hemos elegido va a ser... Ve a Lissis a hablar a las 18. ¿Y qué hora es? Ah, lo pone ahí en el mini, papá. Las 16. Ostras, no. Queda un buen rato para las 18. Sobre todo porque no está avanzando en nada el reloj. O sea, son las 16 y 6. Y 7 ahora mismo. O sea, que avanza lentísimo. No vamos a poder ir a ver a la mujer. Tenemos que ir a hacer la otra parte de la misión. Bueno, gente, pues el próximo día ya veis. Tenemos por delante... A ver, Dexter de Son, señor V. Solo quería recordarte una... A ver. Solo quería recordarte una vez más que los Edis ya han cambiado de manos. Entre mis estimados socios Maestro y yo. La cifra redonda de 10.000 pavos. Bueno, euro dólares en este caso. Para ser precisos. Así que cuando vayas allí a hacerte con él, no dejes de que te chantajeen. Vale. Cosa bastante probable. Ya conocemos a los mails. O sea, que me pueden intentar timar, básicamente. Vale, pues el próximo día tenemos que ir a ver si conseguimos hacernos con el robot. No sé de qué manera, pero vamos a hablar con una señora que se ve que trabaja para los corpos. Que es más o menos de la policía. El FBI, algo así será. No lo sé. La policía de los corpos. Y luego tenemos que ir a hablar con los mails. Que se supone que son gentuzas. Así que vamos a intentar que no nos timen, básicamente. Bueno, pues los dejamos aquí. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.